Es mi rara y quiero hablarte lleno de aflicción Tu actitud es peligrante, dime dónde está tu honor Con palos en tus manos, vas sembrando el tesor Vas rompiendo a tus hermanos, no seas abusador Presto a servirle a tus amos, causando tanto dolor Corres ansioso de sangre, a golpear sin compasión Es mi rara y adoctrinaron, dónde está Dios en tu vida Pero aún estás haciendo, no provoques más heridas Alegrante dictadura que te quiere convencer A que seas uno más, abusando del poder Cambia ya tu proceder, que te hace miserable Ponte al lado de tu pueblo, su triunfo es inevitable Cambia el malo por la voz Únete a tu pueblo y grita Por las calles y avenidas Libertad, amor y vida 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 Gracias por ver el video